Bueno, no sé si se han fijado ustedes en el Belén tan hermoso que tenemos montado en este cortijo de la gota de leche mientras disfrutamos de la Nochebuena. ¿Lo tienen aquí, Eugenia? Buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, Mario. ¿Qué tal? Mira qué piezas más bonitas. La Sagrada Familia con sus flores de Pascua. Vamos, que no les falta un perejito. ¿Querés más? ¿De montar el Belén o de montar los árboles? Yo soy más de montar el Belén. Además, yo no me conformo con el misterio. A mí me gusta un Belén grande, casi de exposición. Con su castillo, su romano. Me encantan. Todos sus habíos. Yo también soy más de Belén. El árbol nos lo dejamos para las corbatas, pero yo donde se monte un Belén, que se quite lo demás. Bueno, vamos a lo que vamos, que ustedes dirán, ¿por qué están hablando estos dos señores aquí de un Belén? Bueno, nosotros veníamos a hablarles de otra cosa, ¿verdad? Efectivamente. Nosotros venimos a contarles una información que puede ser de mucha utilidad para los sevillanos. Imaginamos que muchos están en la cena, con la familia, pasando un momento estupendo, pero hay momentos para todos y estaréis deseando tomaros algunas copitas fuera de casa. Bueno, ¿y eso cómo lo podemos hacer? Pues con tu sang, que es la mejor forma de disfrutar de la Navidad. A ver, le vamos a dar un consejito. Si van a hacer uso de las líneas nocturnas, tienen que saber que esta noche Tuzán las habilita desde las 10 y hasta las 2 de la madrugada con salida desde el Prado de San Sebastián. Eso esta noche 24, pero mañana 25 también está Tuzán. Mañana 25, día de la Navidad, Tuzán hace un esfuerzo importante para que todos los sevillanos puedan tener uso de las líneas a partir de las 9 de la mañana. Eso, las líneas habituales a partir de esa hora. Nosotros no vamos a cobrar a Tuzán porque ya estamos en el cortijo de la gota de leche, pero nos quedamos con este hermoso Belén, disfrutando de la noche buena y con este consejo, porque Tuzán es la mejor opción... De disfrutar la Navidad. Pues nada, buenas noches. Vamos a seguir disfrutando nosotros la Navidad. Vámonos, Eugenia. Vámonos. Fíjate, Eli, que noche más buena estamos echando. Uy, qué calentita. Qué sitio tan magnífico el cortijo de la gota de leche. Qué desrincones tiene. Pues la verdad es que es precioso. Qué escenario más bonito. La verdad es que estoy encantado. En este lugar incomparable te has faltado. En este lugar es que el sitio es precioso. El sitio es precioso. Cuando lo estábamos diciendo muchas veces que estamos acostumbrados a estar, bueno, pues en los espacios que habitamos y muchas veces no somos capaces de mirar la historia que tienen, bueno, pues los edificios, el suelo que estábamos pisando. Por ejemplo, en esta, en este cortijo de la gota de leche, cuando le decimos, tiene cinco siglos de historia. Tenemos aquí un azulejo, tal como estás entrando en el cortijo de la gota de leche, a la derecha, tiene, bueno, pues el santuario de la Virgen del Rocío, por la fe que se le profesa en esta familia. Y aquí tenemos una placa conmemorativa del caserío de la Hacienda de Hernán Cebolla, propiedad de San Jerónimo y puntal de la economía agraria, desde principios del siglo XV, que contaba de 760 fanegas de tierra calma, un olivar de 25.000 pies. Y este caserío, el cual previve después de varias restauraciones, como sede de multibroker internacional MBI. Bueno, pues hay veces que yo creo que en Navidad se nos tienen que abrir especialmente los ojos para ver eso, que durante todo el año, con las prisas, es que casi no lo vemos. No te paras a verlo, si es que no te detienes. Yo no sé si alguna vez te he dicho que te quiero mucho. Yo también. Pues eso, por si con las prisas no te lo he dicho. Por si acaso con las prisas no nos lo hemos dicho nunca. Y también se lo voy a decir a Cristina H, que la tenemos desplazada en el Hotel Alcora con Onuba, Soñadores, Manuel Fernández, que nos viene desde Barcelona. En fin, un montón de gente también que nos vamos. Nosotros seguimos enseñándoles rincones. Hola Elizabeth, hola compañeros de nuevo. Aquí seguimos en el Hotel Alcora porque tenemos muchos artistas con los que compartir esta Nochebuena. Y yo disfrutando muchísimo de esta noche tan especial, porque además como me he traído media familia, como quien dice, hasta aquí hasta la televisión, pues compartiendo entre amigos, entre familia, con mi padre. Guapo de nuevo. No te enrolle más. No te enrolle más. Hemos venido a cantar, no a alargar aquí un discurso. Pero sí, tengo que presentar también. Te queda muy bien esta pajarita, ¿eh? Gracias. Llena de caballitos, ¿has visto? Sí, son caballitos. ¿Sabes por qué? Y corriendo además. Y corriendo porque como dice una cancioncita, mire... Es un villancico boliviano. ¡Vamos! 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 Aquí va bien, ahora que estaba todo ahí. Ibas con la marcha, cogiendo el caminito con el caballito y el caballito. Bueno, ahora seguimos tú y yo, pero que tenemos que dar paso a más artistas. Por cierto, ¿tú has visto todos los compañeros y amigos que están con Elizabeth allí en el cortijo? ¿No? Sí, sí, sí. Allí está la chupi, pero aquí... Por cierto, ahora tú y yo nos vamos allá. Pegamos el salto también. ¿Otro artista más, no? Venga, vamos. Soy Manuel Fernández y quiero felicitaros las fiestas a todos los telespectadores del Correo TV. Un fuerte abrazo para todos. La Virgen María al niño cantaba, meciendo la cuna, pa' que no llorara, llorar, llorar, llorar. La Virgen María al niño cantaba, pa' que no llorara, pa' que no llorara, la Virgen María al niño cantaba. La Virgen María al niño cantaba, pa' que no llorara, la Virgen María al niño cantaba. El sol salió con más brillo el día de Navidad Para contemplar al niño que ha nacido en el portal La Virgen María y al niño cantaban Meciendo la cuna para que no lloraran La Virgen María y al niño que ha nacido en el portal Para que no lloraran, para que no lloraran La Virgen María y al niño cantaban Para que no lloraran, para que no lloraran La Virgen María y al niño cantaban Todos le llevan al niño Yo no tengo que llevarle Le llevo mi camisilla que le sirva de pañales La Virgen María y al niño cantaban Meciendo la cuna para que no lloraran La Virgen María y al niño cantaban Lo que no lloraran, para que no lloraran La Virgen María y al niño cantaban Para que no lloraran, para que no lloraran 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 Buenas noches Eli, de nuevo aquí seguimos celebrando una noche buena muy especial en el cortijo de la Gota de Leche Rodeada de buena gente, de buena música, de buena comida En definitiva una noche inolvidable Y aquí me acompañan un grupo muy especial Que son Almorada, José, Francisco y Esteban Muy buenas noches ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy bien Aquí celebrando la Navidad, pasando la Navidad Celebrando la Navidad, una noche muy especial Bueno, para empezar yo quería que me contarais un poco Almorada, a que se debe este nombre Un nombre muy descascena del campo Pues si, mira aquí la tenemos Aquí la tenemos, muy cerquita Es una palabra autóctona de nuestro antepasado Y que la utilizaban cuando los labradores iban al campo Y como allí pues trabajaban antiguamente Trabajaban de sol a sol en el campo Pues por la mañana con el frío Pues hacían la Almorada, que es la Candela Esa es la Almorada Además entonces ha venido al pelo, ¿no? En este caso el nombre y el sitio donde nos encontramos tan bonito José, yo quería preguntaros ahora mismo ¿Tenéis dos discos en el mercado? El último al Compas de mi tierra, nuevos proyectos ¿En qué puntos encontréis ahora mismo en vuestra carrera? Bueno pues, como tú has dicho Dos trabajos discográficos Y en el procedimiento del tercero Estamos ahí buscando temitas y demás Y nada, y deseando de De que salga el mercado prontito también El tercero Pese a que es un momento difícil Vosotros se puede decir que ahora mismo estáis contentos, ¿no? Con nuevos proyectos Ahora la Navidad es una época muy buena para los artistas Bueno, difícil Como dice nuestro amigo Javier Montiel Al mar tiempo sevillana Por supuesto que sí En este caso ahora habéis participado en este disco de villancico Un disco de villancico muy flamenco En el que habéis participado una serie de artistas En este caso vosotros dedicáis un cántico a los campanilleros Sí, un villancico que habla de la tradición de los campanilleros de nuestra tierra De lo que cantan, lo que hacen Y nada, vienen los campanilleros, se titula José, ¿cómo se celebra la noche? Bueno, va a hablar el amigo Esteban Es que José era el que tenía como más ganas de hablar Entonces por eso yo me he centrado en José Esteban No, no, ganas de hablar tenemos todo Francisco también se muere por hablar Francisco es... No, dime, dime Eso quería que me contaras un poco de este villancico Porque habéis elegido un villancico dedicado a los campanilleros Bueno, porque la verdad es que Era el que más tipo de villancico recibimos Porque nosotros cuando pedimos villancico a los autores Nos manda una serie de temas Y es el que creímos más adecuado Para interpretarlo en este disco Simplemente por eso Ahora en esta noche tan especial Que además quedan pocas horas para que sea la Navidad Os voy a preguntar la típica pregunta ¿Sois de Papá Noel? ¿Vosotros o de Reyes Magos? Mira, yo... A mí me gustan los Reyes Magos Pero no dejo de comprender que para los niños Los Reyes Magos el último día Al otro día colegio Hay que repartirlos Un poquito para Papá Noel Y otro poquito para los Reyes Bueno, entonces pues vamos... Para que creen los niños durante las vacaciones Con algunos regalos Que si no... No le da tiempo Bueno, pues vamos a dejar Ya habrá tiempo de regalos Y ahora vamos a dedicar este momento mejor a la música Vamos a escuchar este villancico de los campanilleros Si os parece Venga, vamos a escucharlo Pues vamos a escucharlo Con el son de los campanilleros se va llenando de Andalucía De villancicos que se escribieron sobre la piel de esta tierra mía Trae los cantes de nuestro abuelo con compases de pura armonía Y de diciembre a primeros de enero Dan mensajes de paz y alegría Son los campanilleros con su hermoso cantar Alegres fregoneros de nuestra Navidad Que bonita la estampa de un cántaro a compás Mientras suenan a color La voz se va agarrar Van recorriendo pueblo haciendo sonreír Regalando por Pascua un ambiente feliz Te sacan la vecina cuando los ven venir Pestiños, polvorones, manteca y anil Son los campanilleros con su hermoso cantar Alegres fregoneros de nuestra Navidad Se colocan pantas y saquetas O se vince como los pastores Bocan guitarra y banderetas Trastañuelas, zambombas y tambores Cantan por calles y brazoletas Con bellos gritos, guerreros y señores Anunciando fiestas navideñas Entre costumbres y tradiciones Hablan sus poesías Hablan sus poesías De sentir andaluz De San José María Y del niño Jesús Hablan que no se muera Cuando la Virgen dio a luz De vinos y belenes En los pueblos del sur Ambiente no se vieja De uva y campana Y diez de algún deseo Brindando con zampán De tres reyes a un oriente Que muy pronto vendrá Con oro, incienso y mirra Con humildad portar Son los campanilleros Con su hermoso cantar Alegres pregoneros De nuestra navidad En los pueblos del sur En los pueblos del sur 3 grados, marca ahí el termómetro, pero como la temperatura humana es espectacular, pues aguanta el calorcito aquí con eso, con la buena gente que nos visita. He visto, pues ya está Almorada, que se nos va, los amigos de Gine que andan por ahí, la diseñadora Ángeles Verano, que también la he visto por ahí con una copita de Muechandón, paseando, con todo el mundo vamos a tener que estar hablando, pero ahora está aquí con nosotros Amalia Gómez, amiga de la casa, una persona a la que de verdad creemos que es uno de los amigos con los que queríamos compartir esta noche buena, porque siempre estamos pensando en la Navidad como ese momento de estar con los nuestros, con los amigos, con la familia, en la que en nuestras mesas nos falta de nada, pero cuántas mesas hay de familia en las que no hay un cachito de turrón para ponerse, y cuántas personas hay que hasta ahora no tienen una candelita donde ponerse al recuerdo, ni siquiera una manta donde poderse quitar el frío. Amalia, muy buenas noches. Buenas noches y buenas noches buenas. Buenas noches buenas ya, ¿no te vio con frío? No, traigo el calor de tanta gente como estos días, ha estado moviéndose por la provincia, ha estado moviéndose por los barrios, los sevillanos y las sevillanas dando, aportando, y verdaderamente yo creo que esta noche habrá muchas personas anónimas que reciben el regalo de esa ayuda que necesitan. Yo hablo de regalar y de compartir. Digo como Alejandro Sanz. A mí no me gusta la palabra dar, sino compartir. Amalia, no sé qué experiencia has tenido tú durante estos días, pero incluso en las vecindades, hay amigos que se han juntado para hacer esas canastas de Navidad, para esos amigos que saben que lo están pasando mal, que se les acaban las ayudas, que están en paro, mira, a mí se me ponen los vellos de punta y no es de frío, sino que verdaderamente en estos momentos de crisis aflora la bondad de las personas. Bueno, yo creo que sí, Navidad es una época especial, porque verdaderamente yo he podido vivir en mi barrio, donde está la Cruz Roja, en el entorno, tanto hermandades, cofradías, asociaciones de vecinos, amigos, grupos de amigos, peñas, es decir, la gente sabe que hay quien no tiene todo lo que podría o debería tener, y entonces se movilizan y lo hacen como saben hacerlo en Sevilla, en forma de regalo, toma esto por Navidad, que es como hay que hacer las cosas. Para que no te sientas tú culpable de haber recibido algo. Sí, en el ambiente se ha venido notando desde la purísima para acá, desde el día 8 y desde el día 9, como una aceleración en lo que es el querer ayudar, el querer hacer feliz a la gente que tiene cerca, sí, eso verdaderamente se ha notado. La felicidad como no se ha compartido, si tú estás muy feliz, estás viendo que en la casa de al lado, con esos muros que tenemos tan finitos, no se escucha música, no hay ilusión, eso la verdad es que también dices tú, la felicidad si no es compartida, malo. No, y además en Andalucía, en Andalucía, porque es verdad que esta noche buena, yo creo que no hay casa o no hay vecinos que no sepan exactamente... ¿Cómo estar de al lado? ¿Cómo estar de al lado? Eso es muy importante, la cercanía, la vecindad, es una forma de entender la vida, de ser andaluz. La campaña que estáis haciendo también con la recolección de juguetes es muy importante. Va muy bien, el año pasado conseguimos que los Reyes Magos le llevaran juguetes a mil niños y este año el objetivo es que los Reyes Magos, porque nosotros somos simplemente intermediarios de recibir cartas, se las mandamos los Reyes Magos y este año pues yo creo que van a venir muchos, muchos más juguetes porque hay muchos más voluntarios y también muchas más entidades y personas que están haciendo de intermediarios para que muchos niños, casi todos los niños reciban, no solamente es Cruz Roja, hay montones de otros intermediarios, de otras organizaciones y esa es la misión de los voluntarios ahora mismo, prepararse para llevarle la carta a los Reyes Magos. Y seguir ayudando. Amalia, ¿eres de las personas como abuela, que sé que está muy comprometida también, que hay que hacerle a los niños partícipe de la necesidad real que tienen otras familias? De decir, los Reyes Magos le vamos a pedir cuatro regalitos y uno de ellos se lo vamos a dar a tu primito, a esa persona que tú sabes que es tu vecinito, que es tu amigo y que lo mismo tiene menos capacidad de convocatoria con los Reyes. Sí, yo soy partidaria de que los niños tengan seis años, cinco años, un uso de razón a su manera, a su altura, a su función de su madurez. Sepan lo que es la felicidad de compartir y que no tengan ese afán de poseer, de la exclusividad. Y yo creo que eso es muy bueno porque al final, fíjate, atenúa la envidia, suaviza lo que es la ambición y por otra parte también te hace más fácil la cercanía con otro. Eso hay que aprenderlo, pero no se puede enseñar teóricamente. Tenemos que ser el espejo. Tenemos que ser desde la práctica. Desde el espejo. Bueno, y esta noche, desde luego, es que yo creo que es una noche que se huele en Sevilla a ese sabor, bueno, y con este fuego que tenemos aquí tan lindo que tiene la noche buena sevillana. Varias cositas que me gustaría preguntarte, Amalia. Una, cómo te ha ido tu pregón. Otra, esa iniciativa del disco, del coro, que también está recaudando fondos. Cuéntame que tiene muchas cosas. Pues mira, el pregón fue un pregón en homenaje a Carmen Ramírez, que yo creo que ha sido una de las primeras antropólogas que ha trabajado sobre lo que es la Navidad andaluza. Y yo estoy feliz. Estoy feliz porque pude recordar a mis padres, pude recordar a Carmen y pude revivir lo que estamos viviendo esta noche, anticipadamente. Y luego, pues en Marchena, el día 13, se presentó un disco maravilloso que son los campanilleros de Manchón y que va todo destinado, todo el que compre el disco, eso va destinado a la Cruz Roja. Para que la Cruz Roja, a su vez, regale eso a las personas que necesiten una ayudita, un apoyo para poder comprar, no comprar, encargarlos, porque tú sabes que hay que comprar la carta, el sello. Es que hay muchas cosas que encargarle a los Reyes Magos a partir de ahora. Hay que pedirle a los Reyes Magos muchas cosas. Bueno, Amalia, tenemos un vídeo muy bonito de esas campañas que se están haciendo de homenaje a los voluntarios desde aquí, todo nuestro reconocimiento. Y hay una campaña muy bonita, precisamente, de esta recolección de los juguetes para ayudar a llenar las alforjas de sus majestades reales. ¿Me han contado que no canturriñezmo mal? No, no. Últimamente hago cosas que no debo y entonces canturreo peor. Pero sí que es verdad que hay un villancico, porque uno de los actos más bonitos que se han hecho, es el acto que se hace con las personas mayores, personas de edad, que muchas veces no coincide la biológica con la cronológica, porque están y estamos divinas. Y les gusta mucho cantarlo. Y además, yo creo que la gente... Esos antiguos, ¿no? Sí, que la gente que está escuchando a lo mejor, pues mira, ahora es un buen momento en la casa para cantarlo. Venga, ve. Y es así. Si me sale algo mal, no es el fuego, es el otro fuego. Es el otro fuego. El otro fuego, el maligno. Es que no tenemos guitarrita, pero yo te invito. Venga, ve. En el cielo se alquilan balcones para un casamiento. Que se va a hacer, que se va a hacer, que se va a hacer, que se casa la Virgen María con el patriarca Señor San José. No podía ser más sevillano. Oye, no, esto es porque se lo dedico a todos los sevillanos y sevillanas que esta noche nadie esté triste. Venga. Que hay que, con lo poco que haya hay que bailarle a lo poco y que los que tengan mucho, que miren si hay alrededor a alguien que tenga poco. Para ayudarle un poquito. Para hacerle un regalito, hombre, para hacerle un regalito. Bueno, pues nosotros le vamos a regalar este vídeo que yo creo que nos tiene que hacer pensar en una noche tan especial como esta. Y en cuanto, en cuanto que termine, sé que está, es que hay muchas cosas. Los amigos de Gin están por ahí. También Ángeles Verano que va a venir ahora a contarnos cómo tenemos que estar impecables en esta fiesta. Todo eso después de este videito. Un motivo para felicitar la Navidad. Porque un mundo mejor es posible. Porque aún mantenemos la esperanza. Y no dejamos de soñar. Porque tu sonrisa es nuestra alegría. Porque siguen siendo muchos los que, como tú, están dispuestos a entregarse sin medida. Porque estamos llamados a ser y a estar. Porque a pesar del dolor seguimos teniendo motivos para caminar. Porque Jesús es nuestro motivo. Los boletines e informes sobre la vulnerabilidad realizados por Cruz Roja señalan que, como consecuencia de la crisis socioeconómica, el 35,5% de la población atendida por la institución sufre privación material severa. Esto se traduce en carencias como no poder poner la calefacción en invierno, la imposibilidad de comer alimentos con proteínas al menos tres veces por semana, o no poder hacer frente a gastos imprevistos. Este contexto de crisis hace que las familias serían obligadas a cubrir sus necesidades básicas antes que la adquisición de un juego o un juguete, por lo que miles de niños y niñas no pueden acceder a un juguete adecuado a su edad. Los juegos tienen un papel fundamental en la vida de niños y niñas. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia reconoce el juego como un derecho fundamental, puesto que jugar posibilita situaciones óptimas que influyen en el sano crecimiento y desarrollo de la infancia. Por todo ello, Cruz Roja Juventud ha puesto en marcha la campaña de recogida de juguetes No es por los juguetes, tu solidaridad, sus derechos, que se va a desarrollar entre el 4 y el 22 de diciembre. Los juguetes donados tienen que ser nuevos, no bélicos, no sexistas y preferiblemente educativos. El objetivo de la campaña es recoger juguetes para más de 80.000 niños, niñas y adolescentes de todo el territorio para garantizar el derecho al juego de la infancia más vulnerable. Esta campaña es muy importante principalmente porque, como todos sabéis, llegan épocas ahora de Navidad, llegan épocas donde todos los niños tienen muchos juguetes que reciben por parte de los Reyes Magos, de Papá Noel o de quien sea. Y entonces, que los niños realmente tengan la oportunidad, a pesar de que sus familias no hayan recursos, de tener la posibilidad de abrir los juguetes, de jugar con ellos, de sentir esa emoción, se ve muy bonito. La campaña de juguetes me parece, por así decirlo, un proyecto muy bonito. Me parece muy importante debido a que ahora en el momento en el que estamos hay muchas familias que no le pueden dar verdaderamente, sobre todo en las épocas de Navidad, pues juguetes, en partes. Pueden dar juguetes usados, pero lo bonito también, por así decirlo, es la ilusión que tienen los niños de poder abrir juguetes nuevos, que sean juguetes suyos. Yo creo que es importante porque, a ver, los niños sobre todo tienen inocencia y necesitan juguetes. Ahora, últimamente, es mucho la tecnología y tal. Y un pequeño detalle, un regalo a ellos, es importante para que ellos vean que, a pesar de la crisis o la situación familiar en la que se encuentren, tienen una ayuda, un apoyo. La campaña no se centra solo en la captación de juguetes para su posterior distribución. Va mucho más allá. Por un lado, se pretende dotar a las familias con dificultad social con niños y niñas a su cargo de juegos y juguetes. Además, se busca promover el uso de estos como herramienta educativa y de transmisión de valores en el contexto escolar y familiar. La campaña de Cruz Roja Juventud contará con el lanzamiento de un espacio web propio, con toda la información y consejos sobre los juguetes más adecuados para cada edad, así como datos de contacto de los puntos de recogida en el territorio. Esta información va a estar disponible también en Twitter y Facebook, mediante el uso de la etiqueta Campaña de Juguetes. Los juguetes entregados a Cruz Roja van a ser distribuidos entre niños y niñas de familias en situación de dificultad social, familias con hijos e hijas que participan en proyectos de la institución y familias que acuden a Cruz Roja con motivo de la campaña por primera vez. En esta iniciativa se han habilitado más de 2.700 puntos de recogida de juguetes, diseminados en 49 provincias y se van a movilizar más de 2.700 voluntarios y voluntarias para hacer llegar los juguetes a las familias que más lo necesitan. En una campaña como esta, nuestro voluntariado está especialmente motivado. Yo creo que la campaña de juguetes es una de las más especiales, principalmente porque estás envolviendo ilusión, ¿no? Entonces tú envuelves paquetes que sabes que van a abrir los chavales y que cuando lo abran pues se sorprenderán, ¿no? Y que dirán, jo, qué bien, que los reyes también se acuerden de mí o que papá no se acuerda de mí o quien sea. No cambiaría esta campaña por nada. La ilusión que tenemos, como les conocemos de distintos proyectos, pues sabéis cómo son y más o menos sabéis lo que les va a gustar. Entonces vas a saber que les va a gustar un montón y que van a ser, vamos, que van a estar muy contentos ahora que lo abran, que se van a quedar pues alucinados, seguramente. Como voluntaria, pues es una experiencia buena. Todas las experiencias son importantes, las considero que son importantes y que te aportan algo. Entonces, dar juguetes a los niños, participar, ayudando, la parte de esto de envolver, básicamente es momento de entrega por parte de tu tiempo y para darlo a los demás. Hay varias vías para colaborar con esta campaña. Particulares y empresas pueden comprar juguetes y entregarlos a Cruz Roja en los puntos de recogida habilitados. También a través de aportaciones económicas para la adquisición de juguetes nuevos por parte de Cruz Roja. Cruz Roja cuenta con varios programas de apoyo a la infancia en dificultad social y la campaña de recogida de juguetes tiene un significado especial porque podemos contribuir a que los niños y niñas puedan seguir jugando y manteniendo la ilusión. Y seguimos celebrando la noche buena en el Corredo Andalucía Televisión y qué mejor que hacerlo con algo que no puede faltar en cualquier mesa que se precie. Mira, mira, mira qué platos tenemos aquí de jamón, de queso, de caña de lomo. ¿Quién es el responsable de todos estos manjares? Pues la Ibérica, una tienda que encontramos entre otros sitios en la calle Feria. Fíjense qué sitio más estupendo para probar chacinas como esta. Estamos con sus responsables, con José María, con André. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Nochebuena! Igualmente, Mario. Gracias, igualmente. Bueno, habéis pasado buena noche, imagino, con la familia. Los hemos traído aquí al Corredo Andalucía para que nos expliquéis por qué no puede faltar en cualquier mesa estas Navidades productos como estos. Pues porque simplemente aquí la idiosincrasia de Sevilla siempre nos gustan los mejores platos. Y el plato rey como es el jamón de bellota, caña de lomo de bellota o quesos puros ovejas de leche cruda, que es lo que van a encontrar en todos nuestros negocios. A ver, José María, vosotros, vuestro epicentro, digamos, está en la calle Feria, donde empezó el negocio, imagino, pero estáis repartidos por toda la ciudad. ¿Dónde más podemos encontrar? Sí, nos pueden encontrar en Triana, en el Cerro del Águila, en León 13, en la calle Venecia y en Luis Montoto. Bueno, yo quiero que, ya que estáis aquí y que tenemos estos productos delante, desmitifiquemos aquello que en todas las mesas no puede haber Navidad chasina de calidad, porque yo me resisto a pensar que platos como estos no puedan estar en cualquier mesa de los sevillanos, ahora que llega, por ejemplo, la noche vieja, que ya la cena de noche buena se nos ha pasado, pero la de noche vieja. ¿Por qué podemos tener todos estos platos en nuestras mesas, Andrés? Sí, bueno, pues gracias a Dios nosotros nos podemos quejar, porque en todos los negocios, en todos los barrios que estamos, todo el mundo agradece la calidad que damos. Damos siempre la máxima calidad en bellota, en sebo, manteniendo las curaciones, las calidades y sobre todo el servicio de corte y lo que es la manipulación que le damos a los productos. Porque vosotros trabajáis también con hostelería y cualquier persona que quiera ir a vuestra tienda e encargaros algo, vosotros se lo preparáis perfectamente. Se le prepara todo, envasar vacío, cortado, loncheado, en el tipo de ración que quiera, ya, aparte trabajamos para restaurantes, bares, cafeterías, catering, salones y celebraciones, todo. ¿Y ustedes esto cómo recomendáis que se tome? ¿Así directamente, recién cortadito, puesto en la mesa y a disfrutarlo? Esto es una de las formas, claro, y otra de las formas es la que está comentando Andrés, para cualquier celebración se lo pueden llevar ya preparadito y está como recién cortado. ¿Cuál es el producto estrella? Esto es como que quieren más, papá o mamá, esto es difícil de explicar. ¿El producto estrella que ofrecéis a los sevillanes? Ahora mismo en Navidades lo que más vendemos nosotros, la tirada más fuerte, está en la billota. Lo que son jamones de billota, paletas de billota y sobre todo lo traemos de la zona de Extremadura, donde están las mejores de esas y los mejores cochinos de billota. Yo quiero aprovechar que os tenemos aquí, yo conozco vuestra tienda de la calle Feria y séis que habéis puesto un sistema muy innovador allí mismo en la puerta, que es un vending de chacina. Sí, es un servicio que damos a nuestros clientes, que durante 24 horas pueden estar comprando allí, es una máquina espectadora como bien dice, y encuentra nuestros productos allí a un buen precio. Andrés, ¿y cómo está funcionando? Estupendamente, la verdad que muy bien, fue la primera máquina que se montó en Sevilla y la gente la agradeció estupendamente. Puedes venir a cualquier hora, un sábado, un domingo, un festivo, y puedes coger un paquete de jamón, de cañalomo, queso, de todo. Bueno, aquí donde lo veis, además de llenarnos el estómago en Navidades, hacernos disfrutar con productos como estos, Andrés tiene un logro que me ha contado, un pajarito, y yo quiero que ustedes esta noche buena, en esta Navidad, también lo conozcan. Con este jamón que ven aquí, bueno, con otro, porque este ahora mismo está recién cortado y lo vamos a probar cuando terminemos y dejemos el micrófono, Andrés fue capaz de hacer para Vittorio Luquino un traje de gitana muy especial. Sí, ellos hicieron el diseño del traje, y yo lo que hice fue recubrirlo con jamón. Fue el único traje que se ha hecho en el mundo, que se hizo en Madrid, en el programa de Ana Rosa Quintana, en Antena 3, de esto hace ya casi 20 años. Y Andrés, ¿qué hiciste con el traje después? Pues luego se lo comieron, se lo comieron los invitados, enteros, fueron dos jamones de 9 kilos, se lo encheó, se le hicieron enteros todo lo que son, el traje flamenga con los volantes, y luego se lo comieron. Bueno, ellos son responsables de La Ibérica, la tienda en Sevilla, su tienda de referencia para probar estos productos ibéricos. No olviden su lema, la calidad que deja huella, y si deja huella será por algo, por el sabor, por la calidad, por la textura. Yo se lo puedo explicar muy extensamente, pero si ustedes no lo prueban, no lo van a saber cómo es verdaderamente estos productos. Gracias por dejarnos huella esta Navidad a través de vuestros productos, que disfrutéis de lo que queda de noche, que disfrutéis de la noche vieja, de los reyes y todas esas cosas. Muchas gracias. Mario, muchas gracias a ti y felices fiestas. Gracias a ustedes por abrirnos vuestras casas. Gracias Andrés, José María. Nosotros nos quedamos probando estos productos, que es lo mejor que podemos hacer en Navidad. Enseguida volvemos aquí en el Correo de Andalucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!